Todos queremos tener prosperidad y esperanza en este 2024 que apenas comienza. Según la antigua filosofía china, el Feng Shui, este año es el año del dragón. Y los colores son utilizados para atraer energía positiva. Y estos colores se pueden utilizar ya sea en la decoración de nuestra casa o en nuestra vestimenta. Aquí te muestro dos colores para que te llenes de prosperidad y de buena suerte. Para este año 2024 hay dos tonalidades que destacan sobre las otras. El primero de ellos es el rojo brillante. Y como les decía, este año es el año del dragón y el dragón es rojo. Este color se asocia con la buena suerte, la prosperidad y representa la pasión, la vitalidad, la energía que lo convierte en un símbolo de vida. Según el Feng Shui, para atraer la buena suerte, necesitas utilizar algo rojo en tu vestimenta diaria. Aunque sea algo pequeñito y no necesariamente se tiene que ver. Y si por cualquier cosa no tienes algo rojo, es importante que lo pongas en tu casa, ya sea en unos cojines o en accesorios que puedan imprimir esa vitalidad de ese color. El segundo color importante es el verde esmeralda. Tiene una tonalidad profunda que simboliza la esperanza y el cambio. Además, se asocia con la libertad, la frescura y el crecimiento. También puedes utilizarlo en alguna prenda que utilices, por ejemplo una bolsa o unos aretes. El chiste es traerlo. Y también en la decoración de tu hogar puede ser algún toque pequeñito donde esté presente el verde esmeralda. Estos son dos colores que abarcan en general para todo el 2024, pero cada signo también tiene su propio color de la suerte. Yo soy Maggie Hegui y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!